Cada vez que te tengo en mis brazos que miro tus ojos y escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos el pago de todo lo que hago por vos me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor si a tu lado no tengo destino por qué no me arranco del pecho este amor ¿por qué? si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir ¿por qué? yo te vuelvo a abrazar yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir yo sé que es tu amor una herida que es la cruz de mi vida y mi perdición ¿por qué? me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés sin embargo, ¿por qué yo no grito? que es todo mentira, mentira tu amor y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor ¿por qué? si mentís una vez si mentís otra vez y volvés a mentir ¿por qué? yo te vuelvo a abrazar yo te vuelvo a besar aunque me hagas sufrir yo sé que es tu amor una herida que es la cruz de mi vida y mi perdición ¿por qué? me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos si no me querés y por qué con el alma en pedazos me abrazo a tus brazos ay, si no me querés no me odienes a tus brazos no me hagas sufrir Gracias.